Hola, bienvenidos. Soy María Carro y en este vídeo les voy a hablar de las peculiaridades, la composición y la organización interna del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es una de las instituciones principales de la Unión Europea. Es la Asamblea donde se reúnen los representantes de los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea. Se elige mediante sufragio universal directo desde 1979. A pesar de no existir un procedimiento electoral único en toda la Unión, las elecciones se celebran entre un jueves y un domingo de la misma semana cada cinco años. En España, el procedimiento se regula mediante la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. El Parlamento Europeo es la encarnación del principio democrático en la estructura institucional europea. Es considerado un Parlamento especial, ni nacional ni internacional. Por un lado, se trata de una asamblea de una organización internacional, pero con mayores poderes. Está compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión que se organizan por ideologías políticas en vez de por nacionalidades, como suele ocurrir en las organizaciones internacionales. Por otro lado, goza de menos poderes que un Parlamento Nacional. Por ejemplo, su competencia en la función normativa es compartida. El procedimiento legislativo ordinario requiere de la codecisión del Parlamento y del Consejo. Asimismo, goza de limitadas competencias para ejercer el control político, ya que solo puede plantear la moción de censura a la Comisión, pero no a otras instituciones como el Consejo o el Consejo Europeo, cuya legitimidad reside en sus electores en el ámbito nacional. El Parlamento Europeo está compuesto por diputados conocidos como eurodiputados, electos por un periodo de cinco años. La composición del Parlamento Europeo ha variado a lo largo de la historia de la Unión Europea, para asegurar la proporcionalidad entre Estados miembros, así como para tener en cuenta las diferentes reformas de ampliación. Tras la adopción del Tratado de Lisboa, se establece que su número no excederá de 750 eurodiputados más el presidente. Sin embargo, este fue posteriormente modificado por la adhesión de Croacia y por la salida de Reino Unido. En la tabla se pueden ver en color rojo los eurodiputados totales por Estado miembro tras la salida de Reino Unido. Como he señalado previamente, en el Parlamento Europeo los eurodiputados se organizan no por nacionalidades sino en grupos políticos, que reúnen a representantes de distintos Estados miembros en función de sus afinidades políticas. De acuerdo con las reglas del Parlamento, un grupo político debe estar compuesto por al menos 25 eurodiputados de al menos una cuarta parte de los Estados miembros, es decir, siete. Los eurodiputados pueden pertenecer a un solo grupo político, pero pueden elegir no pertenecer a ninguno. En este caso, se engloban dentro de los denominados no inscritos. El Parlamento goza de un poder de autoorganización interno notable conforme al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, lo que se traduce en la facultad para decidir su propio reglamento interno. Su sede es triple. Las sesiones plenarias se celebran en Estrasburgo, incluida la sesión presupuestaria. Las sesiones adicionales y las comisiones parlamentarias se reúnen en Bruselas y la Secretaría General del Parlamento se ubica oficialmente en Luxemburgo. La estructura organizativa del Parlamento Europeo es muy compleja. Existen de forma muy sintética tres tipos de órganos. Los órganos de dirección, las comisiones y los grupos políticos. La dirección está asegurada por la designación entre sus miembros de un presidente, de una mesa, de 14 vicepresidentes, de un colegio de cuestores y de la conferencia de presidentes. Dicha elección tiene lugar en la primera sesión posterior a la celebración de las elecciones europeas. Las comisiones son a su vez de varios tipos, las permanentes, especiales y de investigación. Finalmente, los grupos políticos son, como hemos señalado, las formaciones en las que se agrupan los eurodiputados. Esto es todo lo que les tenía que decir sobre el Parlamento Europeo. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.